El aceite de palma tiene muy mala prensa y creo que tiene demasiada mala prensa y no es el aceite ideal, todo lo contrario. El aceite de coco ha adquirido mucha fama, no sé por qué, la verdad, pero que está relacionada con lo que tú decías, con la presencia de ácidos grasos de cadena media. Sí que hay cierta evidencia científica sobre los beneficios en la salud de los ácidos grasos de cadena media, pero no es una evidencia suficientemente sólida. Este episodio te llega gracias a la Universidad Internacional de La Rioja, que es el patrocinador del episodio. En la UNIR podrás estudiar el grado de Nutrición Humana y Dietética en modalidad semipresencial con contenido práctico y teórico para ejercer la profesión de dietista-nutricionista. Entre otras ventajas, la UNIR te ofrece seleccionar un curso gratuito que puedes comenzar antes de iniciar el grado y que te permitirá adelantar créditos de asignaturas optativas. Además, si vienes de otra titulación relacionada con el área o de una formación profesional superior, podrás realizar en menor tiempo el grado. Ellos te harán un reconocimiento de créditos personalizado. Aprovecha esta oportunidad para ampliar tus conocimientos y ejercer como dietista-nutricionista. En el enlace que te dejo en la descripción tienes toda la información por si deseas matricularte para el curso que viene. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. Bienvenidos, muy buenas a todos. Mucha gente desde hace ya, ya estamos hablando ya de una década, incluso se pasó mucho al aceite de coco. Que es cierto que en España vino, no sé, no hace mucho, unos 7-8 años más o menos empezó a comercializar. ¿Qué opinas del aceite de coco? Todo el boom que se le ha dado. ¿Puede competir con el aceite de oliva en diferentes usos? ¿Qué es lo que opinas? Pues mira, te voy a decir lo que dice mi compañera Mariví Ruiz Méndez, que es la que es coautora conmigo del artículo. Que lo dijo el otro día, decía, a ver, si el aceite de coco se ha utilizado toda la vida para hacer productos cosméticos. Sí, sí, total. ¿Ahora no lo vamos a comer? Pues más o menos viene a decir eso. Es una manera, yo no sé, simpática así, de decir que no es el aceite ideal. Todo lo contrario. El aceite de coco ha adquirido mucha fama, no sé por qué, la verdad, pero que está relacionada con lo que tú decías, ¿no? Con la presencia de ácidos grasos de cadena media. Sí que hay cierta evidencia científica sobre los beneficios en la salud de los ácidos grasos de cadena media. Pero no es una evidencia suficientemente sólida. Y la prueba de ello es que cuando nosotros hemos ido a buscar recomendaciones de ingesta de ácidos grasos para el artículo que mencionábamos al principio, no hay ninguna recomendación sobre los ácidos grasos de cadena media. ¿Por qué? Porque la evidencia científica no es sólida. Eso por un lado. Y por otro lado, el aceite de coco tiene un contenido altísimo, altísimo, en ácidos grasos saturados. Y sobre los ácidos grasos saturados sí que hay recomendaciones que piden limitar su consumo. Y dado que es tan alto el contenido que tiene en ácidos grasos saturados, pues la calificación, sí, bueno, la calificación que obtiene en nuestro ranking es muy baja. Al final se ha quedado el último, porque es que prácticamente sólo tiene eso. Sólo tiene ácidos grasos saturados. Tiene entre un 80 y un 95%, es una barbaridad. Entonces, claro, que algunos de esos son de cadena media, es cierto. Pero no, no compensa y sobre todo que no tenemos recomendaciones en materia de los ácidos grasos de cadena media y sí de los ácidos grasos saturados. Por tanto, no es un aceite muy recomendable. Y luego está también el hecho del aroma que tiene, ¿no? Bueno, yo no digo que para algunas aplicaciones culinarias en las que quieres que lo que estás comiendo te sepa coco, pues de acuerdo, está guay. Pero claro, no vas a freír un huevo frito con aceite de coco y que te sepa huevo frito a coco. No sé, yo no lo veo. No sé. Yo lo he dicho, ¿eh? Yo hace muchos años, cuando se puso de moda, que claro, que estábamos todos locos. O sea, yo lo compraba de Estados Unidos, de la marca Yarrow Fórmulas. Y claro, o sea, por ahí no se sabía casi nada y estábamos con los triglicerios de cadena media locos y yo me hacía casi todo. Me imagino que alinear ensaladas, ¿no? No, 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 eso no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, excepto si es verano porque, claro, en invierno estaba súper duro y en verano ya se... Claro, es que es otra cosa que tiene, que tiene tantos saturados que es sólido. Claro, exactamente. Con ensaladas, no sé, tendrás que primero calentar un poco a la gente. Y una cosa, Javier, ¿qué opinas sobre el aceite de palma virgen? El que es rojo, puede ser hasta beneficioso para la salud, ¿no? Sí, en realidad el aceite de palma tiene muy mala prensa y creo que tiene demasiada mala prensa. Pasa también un poco con el de coco, ¿eh? Yo digo que el de coco es el peor de todos en nuestro ranking, es cierto, pero con los aceites también nos pasa una cosa que es que el efecto que tiene sobre la salud depende mucho también de todos los otros factores que nos están afectando a la salud. Entonces, si uno se va a Indonesia, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de aceite de palma y donde se consume mucho aceite de palma, uno ve que allí las enfermedades cardiovasculares son menos que aquí. Allí tienen prevalencias mucho más bajas de todas las enfermedades que nosotros relacionamos con la dieta. Y con el aceite de coco pasa lo mismo en Oceanía, en las islas de Oceanía. En determinadas poblaciones el consumir algunos de estos aceites no supone ningún problema. Nuestro problema con el aceite de palma fundamentalmente es que no lo consumimos como tal, sino que lo consumimos mucho formando parte de alimentos que no son saludables como son los ultra procesados. Porque por sus características, sobre todo físicas, se utiliza para darle textura a estos alimentos. Y es el consumo de estos alimentos que contienen aceite de palma probablemente lo que sea tan perjudicial para la salud. El aceite de palma, el ácido graso que contiene en mayor concentración es el ácido palmítico, que por eso se llama así, el ácido palmítico. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el aceite de oliva podemos tener también un 20% de este ácido graso. Tampoco hay una cantidad muy baja. Yo no lo veo tan mal el aceite de palma. Pero si lo utilizáramos para cocinar como se utiliza en Asia, pues probablemente no sería tan perjudicial. Ahora, bueno, a ver, estados en el Mediterráneo, tampoco lo voy a poner en el top, sino que para eso tenemos nosotros nuestro aceite de oliva y algunos otros aceites vegetales que también serían más saludables que el de palma. Pero tampoco demorizarlo, tampoco deciros lo peor. Yo supongo que también es por el contenido que ha tenido durante tanto tiempo en los ultraprocesados, en la bollería, y que hasta que la legislación no obligó a poner qué aceite vegetal se utiliza, hasta ese momento, vamos, yo creo que fue el boom por eso, ¿no? O sea, la gente vio que las empresas tenían que poner qué tipo de aceite vegetal utilizaban, dieron palma y se lió. Sí, sí, exacto, exacto, es así. Es gracioso el tema de las margarinas en ese sentido, porque las margarinas también había una preocupación muy grande por la presencia de ácidos grasos trans, porque se producen en el proceso químico para la formación, para la producción de las margarinas. Entonces, cuando se empezó a obligar a que se declararan los ácidos grasos trans, que en algunos países se hizo, en otros no, en algunos hay limitaciones de sus concentraciones, en otros no, las empresas empezaron a sustituir el parte, o gran parte de las grasas hidrogenadas con aceite de palma, pero no lo tenían que declarar, ponían aceites vegetales. Entonces, tú conseguías hacer margarina con aceite de palma, te quedaba la misma textura, todo igual, pero no tenías trans, o por lo menos cumplías la legislación de los trans. Pero lo que tenía era aceite de palma. Cuando, como dices tú, obligaron a declarar cuáles eran los aceites vegetales, ya no podían poner solo aceite de palma. Y entonces tuvieron que quitar el aceite de palma de las margarinas. Entonces, ¿ahora qué hacen con las margarinas? Bueno, hay algunas empresas que están utilizando aceite de carité, que también es aceite que es también muy rico en ácidos grasos saturados, da una textura muy parecida, y que también se ha utilizado para cosméticos toda la vida. Entonces, no sé, en el momento que se demonice el aceite de carité, pues yo no sé lo que van a echar en las margarinas. No, no, totalmente. Desde todo el boom del aceite de palma, alimentos que antes la llevan, por ejemplo, la nocilla, la Nutella y eso, se han pasado para el girasol, ¿no? Pero supongo que los costes serán muchísimo mayores, ¿no? Pero mucha bollería industrial, por ejemplo, sigue teniendo palma porque a nivel de propiedades tecnológicas es una pasada, es una locura. ¿Crees que hay alguna grasa o algún aceite que se pueda comparar a nivel tecnológico con la palma? Yo creo que no, ¿no? No lo sé. Ahí yo ya me pierdo un poquito. Con el coste-beneficio, claro, me refiero. Claro, claro. Probablemente coste-beneficio no. Coste-beneficio, que seguro que no, porque el aceite de palma es muy, muy, muy barato, entre otras cosas. Porque a los productores en origen se les pagan a ir menos. A los trabajadores me imagino que trabajarán en semisclamitud. Yo siempre comparo el aceite de palma en este sentido con lo que pasa con el textilio, con la ropa. Nosotros somos capaces de comprar camisetas en Europa por un euro, por dos euros, por tres euros. Y eso es posible gracias a que en estos países asiáticos están produciendo a esos precios en condiciones de semisclamitud. Y con el aceite de palma pasa algo parecido. Y con otros ingredientes de alimentos. Así que en relación calidad-precio, no. Aquí en el Instituto de la Grasa sí que es verdad que tenemos un grupo de investigación que está trabajando con la grasa de carité. La grasa de carité que he mencionado antes, porque para la elaboración de chocolates tiene esa textura untuosa que nos gusta en boca cuando comemos chocolates que se nos deshaga en la boca. Y podría ser una alternativa. Pero bueno, ellos están investigando todavía y aunque cada vez se encuentran más alimentos que contienen manteca de carité, pero todavía no es algo. Me gustaría que nos explicases un poco qué pasa en España con el aceite de colza, porque está permitido, se añaden los alimentos en algunos alimentos. De hecho, también se puede poner como aceite de navina, o sea, creo recordar. Y seguramente si se pone es para que la gente no se asuste cuando pone colza. Mi pensamiento es por la que se lió en los años 80 por la contaminación, pero eso no tiene nada que ver con el aceite de colza. ¿Nos puedes contar qué es lo que opina de ello? El mercado español ha permitido vender aceite de colza sin ningún problema, añadírselo a distintos productos alimenticios sin ningún problema. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía se asusta cuando ven una etiqueta de aceite de colza. Así que le cambian el nombre y le ponen navina o también canola. Y viene todo a colación de lo que tú mencionabas, de una alerta sanitaria muy importante que hubo en los años 80, que fue muy grave. Murieron muchas personas y muchas personas quedaron con secuelas para toda la vida. Y todavía algunos están aún reclamando indemnizaciones por aquello. Fue un problema muy, 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 muy grave. Pero era por un aceite de colza que se vendió desnaturalizado. Tenía un procedimiento para que no pudiera ser utilizado para consumo. Pero se comercializó para consumo humano. La gente lo utilizó, lo consumió y enfermaron y algunos murieron. Pero, claro, el nombre aceite de colza, desde entonces, está proscrito en el mercado español. Y porque la gente lo ve y se asusta. Pero sí que es cierto que al final lo estamos consumiendo en muchos productos. Yo creo que, como tal, en botella, yo no lo he visto. No sé si se venderá en algún supermercado, pero yo no lo he visto. Porque yo creo que nadie lo quiere comprar eso. Pero en Europa es uno de los aceites que más se consume. En Francia y otros países europeos el aceite de colza es de los más consumidos. Y una cosa que no sale mucha gente es que en España se cultiva muchísima colza también. Si uno va en determinadas épocas del año, yo de agricultura ya no sé. Pero no tiene que ir por la época de la colza. Pero muchas veces vas por la carretera. Yo creo que es primavera. Vas por la carretera y se ven campos amarillos muy, muy extensos. Que no son girasoles. Son plantitas más pequeñitas con muchas florecitas pequeñitas. Pero son campos preciosos. Todo amarillo. Son el ser de colza. Y, claro, de ahí se saca aceite de la semilla. Y eso se exporta. Otra se utiliza aquí. Y no tiene ningún problema. El aceite de colza es un aceite relativamente saludable. Yo no recuerdo en qué posición quedó en nuestra clasificación. Pero sobre mitad de tabla aproximadamente. Tiene un contenido bastante alto en ácidos grasos monosaturados. En ácido oleico de bandas por el 50% o por ahí. Y tiene también ácido alfanito. Es un aceite relativamente saludable. Hoy día muchas generaciones, si lo viesen en los supermercados, no se asustarían porque mucha gente no sabe todo lo que pasó en los años 80. Yo creo que en algún momento se comercializará, creo yo. Está cambiando, ¿eh? Está cambiando. Mira, yo como has dicho al principio, cuando me has presentado, yo hago mucha divulgación. Y una de las cosas que hago es que participo en una actividad que se llama Ciudad Ciencia, un proyecto que hace el CSIC. Es un proyecto de divulgación científica. Y hace como un mes, sin mes, estuve en Ubrique, en Cádiz, participando en este evento de divulgación científica. Y yo tenía un taller de identificación de alimentos ultraprocesados. Les ponía varios tipos de alimentos. Y la gente que venía al taller tenía que adivinar cuál era ultraprocesado y cuál. Uno de los alimentos que llevé era un aceite que era mezcla de aceites de semillas. Llevaba aceite de girasol, aceite de soja y aceite de colza. Pero evidentemente no ponía aceite de colza, ponía aceite de enabina. Entonces yo aprovechaba para preguntar a la gente si sabía lo que era la enabina. Nadie lo sabía. Y entonces decía que era aceite de colza. Y me di cuenta de que ya las personas de menos de 35, 40 años les decías colza y les daba igual. No sabía lo que eran, pero no nos llamaba la atención. Las personas mayores sí decían, ah, iba colza. Pero la gente de ya de 35, 40 años y menos les decías colza y no. Ya no asociaban con nada. Sí, 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 sí. De hecho, creo que se refrescó un montón porque hace, no sé, 6 o 7 años salió un capítulo de Cuéntame que revivió eso. Claro. Entonces mucha gente lo volvió a recordar y salió por Twitter, por el Facebook y todo eso. O sea, que se recordó por ese episodio de Cuéntame. Sí, y claro. Y sí, yo me acuerdo de eso también porque además empezaron a salir otra vez documentales sobre el tema. Empezaron a entrevistar también a los afectados. Entonces, sí, sí, se revivió mucho todo el tema de colza. Bueno, y para terminar, Javier, en relación al aceite de oliva, ¿qué le pides a los legisladores que cambien? Si consideras que algo debe cambiar para que todo sea mejor para la atención al consumidor, para que haya menos posibles engaños. ¿Le pides algo a la legislación? Sí, sí. Tiene que ser más clara, que la gente pueda entender mejor qué es, cuál es cada uno de los tipos de aceite de oliva que hay en el mercado, que hay disponibles, y qué es lo que contiene. Pero de una forma más clara. Por ejemplo, el tema del aceite, lo que hablamos del aceite de oliva común, que la denominación oficial es aceite de oliva común, aceite de oliva que contiene solo aceite de oliva virgen, aceite de oliva resinal. Eso no puede ser la denominación oficial de un aceite que la gente pueda entender. Yo no entiendo que es así, pero eso la gente no lo entiende. Eso debería poder llamarse solo aceite de oliva o aceite de oliva común, algo que la gente entienda. Y que se tenga que especificar a lo mejor en la etiqueta que ponga mezcla de aceite de oliva virgen, aceite de oliva bien grande, porque los ingredientes por la parte de atrás lo ponen grande. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego el tema también que hablábamos de la acidez, ¿no? De sabor intenso, o sea, tal. Eso tampoco te está diciendo prácticamente nada. Entonces, ese tipo de cuestiones, no sé cómo, porque bueno, yo no trabajo en esto, pero sí que veo que es necesario clarificar un poquito más, que la gente pueda entender mejor cuáles son los cuatro tipos de aceites de oliva que existen y que eso quede bien reflejado en las etiquetas. Pues ahí queda. Un honor inmenso, Javier. Me lo he pasado muy bien, ¿vale? Porque es un tema que me encanta. Me encanta leerte cuando, bueno, de cualquier tema, ¿no? Pero sobre el aceite de oliva también me gusta mucho leerte y ha sido una pasada. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, gracias a ti por invitarme otra vez. La verdad es que todavía me lo paso guapa. Sí, y claro, siempre estoy dispuesto para venir. Así que ya sabes que cuando quieras, aquí estoy otra vez contigo. Seguro que te invito para diferentes cosas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo para ti. Adiós, a ver. Adiós.